Familia de Cosméticos del Pro Mayor, llegaron las nuevas pestañas postizas de la marca DL Color, como pueden ver, vienen seis referencias distintas y cada una se identifica por su nombre, acá tenemos el nombre de cada una, acá tenemos a Tristan, acá tenemos a Emerson, tenemos a Drake, tenemos a Laura, Andy y tenemos a... Jody, bueno, cada una viene en un paquete de 24 piezas, como pueden ver, se identifican por sus colores y sus nombres, son unas pestañas postizas bastante naturales, su presentación es natural, aquí vemos, no es una pestaña postiza gruesa, es una pestaña que la podemos utilizar, unas pestañas postizas que podemos utilizar de día o de noche, miren, se ven bastante naturales, aquí están, miren esta, qué bellezas, súper linda, recuerde que cada referencia la encuentran en un paquete de 24 piezas, wow, súper bellas, vuelvo y se las muestro, así bien cerquita, y ya está, y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!